Mi tristeza Yo era de aquel rencor, vivo con mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, yo no creo en nadie más Mi dolor es punto que el viento se lleva Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar Si era una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Andando con mi tristeza Un sonido Todos tenemos secretos que no podemos decir Todos tuvimos un sueño que no pudimos vivir Y todos tenemos recuerdos que no podemos contar Todos quisimos un beso que no pudimos lograr Todos callemos un nombre que pudo ser y no fue Todos tuvimos amores que no debimos tener Todos guardamos vivencias en el rincón del amor Y perseguimos estrellas que el viento se las llevó Secretos que nadie ve Secretos de la ilusión Secretos que son de ayer Secretos del corazón Secretos que nadie ve Secretos de la ilusión Secretos que son de ayer Secretos del corazón Secretos de la ilusión 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 Eres como la cometa, quieres muy alto volar Con mis manos no son fuerzas y te reconozco al bajar No bailas a merced del viejo, gozas con tu libertad No digo que soy tu dueño ni que te va a preocupar Esa experiencia de un hilo y no te voy a acostar Los tuyos volen en el lío, sin mí no pueden volar Juegas a subir y subir, con tus aras de papel Y escondidas en la zona que te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volaría Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca en el aire eres una gaviota Vestida de luna y estrellas a la discoteca Cometa blanca tu cuerpo bailando en lo que sea cualquiera Y con tu mirada de fiera me hechizas y apresas Cometa blanca en el aire eres una gaviota Un brujo que alivia mis penas La gente que baila y se alegra Y yo te pienso toqueta No puedo por nada voltear la cabeza Me pierdo en tu rara belleza Estoy en otro planeta Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca en el aire eres una gaviota Vamos todos a bailar a beber Tu mujer me has embrujado Con tu beso de magia negra Y tu mirada en quisera Tu mujer me siento amarrado Con un aso invisible A veces quiero escaparme Y se me hace imposible No puedo escapar De las casas de tu amor Porque soy altado artista Porque me causa horror Tú pibes dentro de mí Como mi sangre y mi corazón Me sigue como mi sombra Tú al viento y tu calor Tu mujer me has embrujado Con tu beso de magia negra Y tu mirada en quisera Tu mujer me siento amarrado Con un aso invisible A veces quiero escaparme Y se me hace imposible No puedo escapar De las casas de tu amor Porque soy altado artista Porque me causa horror Tú pibes dentro de mí Como mi sangre y mi corazón Me siguen como mi sombra Tu aliento y tu calor No puedo escapar No puedo escapar Porque estoy altado artista Porque estoy altado artista Porque me causa horror Tú pibes dentro de mí Como mi sangre y mi corazón Me siguen como mi sombra Tu aliento y tu calor No puedo escapar No puedo escapar Estoy altado artista Porque estoy altado artista Porque me causa horror Tú pibes dentro de mí Como mi sangre y mi corazón Me siguen como mi sombra Tu aliento y tu calor Andando Andando Te descomprender Amor 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 En mí hay miedo Que no puedas entender Amor 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 Que ya sin ti Corre mi vida Deprisa No sé cómo podré ni sabré así cambiar mi vida De darme delusiones quizás, poder sigarme en alguien más No sé cómo podré disfrutar de otra compañía ¿Entiendes que no ha habido otro amor que a nadie más que a ti amaré? ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la falta de tu amor y que sale la herida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la falta de tu amor y que sale la herida en mi corazón No sé cómo podré ni sabré así cambiar mi vida De darme delusiones quizás, poder sigarme en alguien más No sé cómo podré disfrutar de otra compañía ¿Entiendes que no ha habido otro amor que a nadie más que a ti amaré? ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la falta de tu amor y que sale la herida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la falta de tu amor y que sale la herida en mi corazón Y que ella cubra la falta de tu amor y que sale la herida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Si que ella cubra la banda de tu amor y que sale la herida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Si que ella cubra la banda de tu amor y que sale la herida en mi corazón Dicen que es difícil que ayude a dar tu cariño, que me quieras, no lo voy a lograr Dicen que estás querido y que estoy vendido para ti, era un lugar a la más Solo un minuto quiero yo decir que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón y despertar y desclamar Y si no te gusta, me puedes llorar No me importa, no, no me importa, no, si me adelgazó Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño, que me quieras, no lo voy a lograr Dicen que estás querido y que estoy vendido para ti, era un lugar a la más Solo un minuto quiero yo decir que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón y despertar en ti, deseas llamar No me importa, no, 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 no Si me quieses unos momentos será mi dicha amor No me importa 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 Un momento para vivir Un Nachtanó Esta vez me olvida El respiro se hace tan, 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 tan Llego, tan, 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 tan Podcast Otro amor, otro amor Y listo mi equipaje, aquí estoy, solo esperando por ti No te resistas, nos tenemos que ir, cuando estás donde haya paz Y estamos bellas tú y yo, que nadie ve en contra de ti Queriendo si eres feliz, y nuestro amor podamos compartir Cuando tu grito sea una canción, cuando mi ser te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo testigo el silencio brilló Cuando tu grito sea una canción, cuando mi ser te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo testigo el silencio brilló Te espero si hace tarde hoy, ya no es secreto nuestro amor Y listo mi equipaje, aquí estoy, solo esperando por ti No te resistas, nos tenemos que ir, cuando estás donde haya paz Y estamos bellas tú y yo, que nadie ve en contra de ti Queriendo si eres feliz, y nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción, cuando mi ser te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo testigo el silencio brilló Donde tu grito sea una canción, cuando mi ser te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo testigo el silencio brilló Donde tu grito sea una canción, cuando mi ser te apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada, tan solo testigo el silencio brilló Donde tu grito sea una canción, cuando mi ser te apague en tu interior Donde no haya más nada, tan solo testigo el silencio brilló Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo consigue mi corazón, mejor me muero Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo consigue mi corazón, mejor me muero Que busque otra que deje ya tanta tristeza Es imposible, porque su amor aún me interesa Cortas de pena de mis ojos brotarán Si ella no olvida, si no la vuelvo a mirar Si me desprecio, si no puedo más besar su boca tierna Cortas de pena como un río brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Cortas de pena voy a derramar, a derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí? Si se marchó, pobre de mí Derramaré cortas de pena ¿Qué voy a hacer sin el labor de su reír? Su dulce voz, su cuerpo al fin Me dejará rotar de pena Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo No lo consigue mi corazón, mejor me muero Que busque otra que deje ya tanta tristeza Es imposible, porque su amor aún me interesa Cortas de pena de mis ojos brotarán Si ella me olvida, si no la vuelvo a mirar Si me desprecio, si no puedo más besar su boca tierna Cortas de pena como un río brotarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Cortas de pena voy a derramar, a derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí? Si se marchó, pobre de mí Si se marchó, pobre de mí Derramaré cortas de pena ¿Qué voy a hacer sin el amor de su reír? Su dulce voz, su cuerpo al fin Me dejará cortas de pena Ella nunca me hizo como tú Nunca me dio cariño como tú Jamás pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú como tú Que me ha estado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, no, nunca temas por ella No, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Nunca me había querido como tú Nunca me había amado como tú Jamás pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú como tú Que me ha estado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca temas por ella No, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor, no No, nunca temas por ella No, nunca temas por ella No, nunca temas por ella Nunca temas por ella, no, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú, nunca me dio tu vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Te compro tu novia, pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia, no voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro, no creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada No cierra nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Te lo has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada No cierra nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Me compro tu novia Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Es linda y apasionada, que es buena y adinerada No cierra nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Véndela, si quiere una mía, por ella te las cambio todita Te compro tu novia Más que a mi vida Mira, yo te quiero más Que a mis sueños Mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero más Más que a mi boca Más que a mi boca Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo Por ti lo puedo dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y no te puedo ver con mis ojos más Más porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más porque al lado tuyo siempre tengo paz Más, más porque tú llenas de mi deseo de amar Más, más porque tú me haces reír y no lloras Más, más que a mi vida mira yo te quiero más Más, más que a mis sueños mira yo te quiero más Más, más que eres todo lo que quiero y todo lo que deseo te quiero más Más, más porque tú lo único más grande y no hay más Más, más que ninguna cosa que yo quiera más Más, más que eres tú mi único anhelo y mi luna y mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos Más, más que a mi boca Más, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti yo puedo dar Más que a las aves Más, más que a las estrellas Más, más que a mi momento Y lo que puedo ver con mis ojos Más, más porque en ti encontré mi felicidad Más, más porque al lado tuyo siempre tengo paz Más, más porque tú llenas de mi deseo de amar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú llenas de mi deseo de amar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar Más, más porque tú me haces reír y no llorar